Canto, ¿tuviste buenas clases de...? Los choreos se empezaron hace muchos años atrás. Yo era chiquitito, me acuerdo de Pichón Núñez. Pero en qué año comencé con María, ya ni me acuerdo. Pero creo que fue en el 2015, por ahí. 2014, 2015. Ah, pensé que mucho antes. No, no, lo mío es todo histriónico. ¿2015? No, porque está cantando. A partir del 2015 empecé a tratar de... Esto es como decir, tocas un instrumento y lo tocas de oído. Y llega un momento que decís, tocas la guitarra. Hay muchos que tocan la guitarra, nunca estudiaron. Entonces, en 2015 empecé a perfeccionar. Claro, en 2015 dije, bueno, a ver, tengo esta herramienta. Quiero saber hasta dónde llegas. Tengo este don. Claro. Tengo este don que me dio la vida. ¿A qué notas puedo llegar? ¿Cuál es mi voz de cabeza? ¿Cuál es mi voz de pecho? ¿Cómo instrumentarla? ¿Cómo tratar de ir a cantar? Fíjate que el método que utiliza María de los Ángeles te explica de que nosotros utilizamos... O sea, realmente es cantar, utilizar la voz, pero como si estuvieras hablando, para que no tenga un desgaste. ¿Entendés? Hay algunos que empiezan a cantar y a los 30 minutos están apónicos. Entonces, bueno, ¿cómo hacer eso? Eso es para lo que te ayuda la técnica. Y la masterclass debe tener que ver. Y la masterclass, bueno, que ahí nos vamos a ir a vocal music con esta coach internacional, Nadia. Esta coach internacional que obviamente viene a dar esta masterclass este fin de semana, pero que ha estado con artistas salados, ¿no? Exactamente. Bueno, estuve hablando con ella, ya la voy a saludar. Yo le voy a decir Raquel en español, porque en realidad su nombre se pronuncia Rachel. Me estabas diciendo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Súper bien. Acabo de llegar. Me encanta este lugar. Tengo que decir Montevideo, Uruguay. Me encanta. Ya. Ya vamos a hablar del masterclass que se viene, que es tremendo. Y un poquito de que nos cuentes la tremenda trayectoria que tenés. Pero me encantaría que compartas la historia que me contaste antes de venir al aire, de que tu papá amaba el Uruguay y siempre hablaba de Uruguay y vos es la primera vez que venís. Pues, mira, yo durante mi infancia, mi padre venía mucho a Latinoamérica. Le encantó Brasil, Argentina, todo. Pero él se enamoró de Uruguay. Y yo nunca sabía por qué. Y durante todos estos años yo he viajado por toda Latinoamérica. He vivido en Brasil, en México dos veces y tal. Y nunca, bueno, nada más crucé la frontera a Colonia una vez en 2010. Pero además de eso, nunca he estado aquí. Pero llegando ayer, ya comprendí. O sea, nada más llegando, comprendí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Porque estás hace poquito, o sea, hasta ayer. Pero ya me dijiste que hubo cosas que te llamaron la atención. Por ejemplo, es mucho verde. Es mucho verde. Yo necesito verde. Yo vivo en un país súper verde, ¿no? Bueno, en Inglaterra y Francia. Vivo en esos dos países que son súper verdes. Pero también, no sé, el ambiente, este, la playa, las playas, obviamente, Montevideo, como está en la playa, tiene un toque así un poco como río, pero luego un poco como México. O sea, como yo vivía en una zona súper bonita en México. Y tiene ese toque, las casitas así bajas. O sea, no sé. ¿Te gustó? Acaba de llegar. Tengo que descubrir más. Bueno, hay muchas cosas para que sigas conociendo. Pero quiero que nos cuentes, ya antes de que yo te salude, ya Coco contó un poco. Bueno, sos coach de canto, pero has trabajado en un montón de países. Has entrenado a actores muy conocidos, a cantantes también. Bien, contanos un poco de tu trayectoria. Pues, mira, yo llevo como 20 años en esto. Yo cantaba durante 20 años en Europa, en México. Vivía en México, cantaba en un grupo ahí. Y perdí mi voz por completo. Yo perdí mi carrera por falta de técnica. Entonces, ahí a los 30 comencé este viaje así, de aprender cómo funcionaba mi voz y restaurar la voz. Y tardé como 8 años en restaurar la voz y seguía cantando y tal. Pero como que me prometí que nunca iba. Yo tenía esta meta de que no quería que lo mismo pasara a los demás. Entonces, por eso comencé a meterme a enseñar. Estudié muchos años distintos métodos. Yo he hecho hartos métodos. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre distintos métodos que serán en inglés y en español y en otras lenguas. Y, por fortuna, en algún momento me mandaron un productor súper famoso. Bueno, el más famoso de Inglaterra, que es un señor que se llama Trevor Horn. Que es de los Buggles, que hacía ese video kill the radio star. Eso es él. Y él comenzó a mandarme a gente, ah, pues yo estoy trabajando con este, con él, tiene un problema con la voz. Le voy a mandar, le di tu número. Y así comencé a trabajar con Yes, con el cantante de Marillion. Y hasta la fecha llevo años y años trabajando con Seal, el cantante Seal. De hecho, vengo de los Estados Unidos de su cumpleaños. Sorpresa. Sorpresa. Hicieron una fiesta de sorpresa. Entonces, fui ahí. Entonces, vengo de Los Ángeles por Perú, Chile. Llegué aquí. Y eso me llevó a trabajar en The Voice en Australia. Trabajar con Warner Brothers como la persona que trabaja con sus artistas nuevos, por ejemplo. Y, no, o sea, muchos, 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 muchos. El, 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 Saraman, el, el actor Christopher Lee, hice una cosa con él hace, hace muchísimos años antes de que él se murió. Raquel, otra cosa que me llamó pila la atención es que vos contabas, bueno, además de que te has recorrido prácticamente todo el mundo, este, enseñando canto. Vos te vas con una mochilita y un teclado plegable y si alguien te dice que le enseñes, desplegás ahí tu teclado y no importa dónde estés. Mira, acabo de hacer este viaje a través de los Estados Unidos en van con mi mochila, con un teclado plegable, enseñando. Pero, mientras caminaba, íbamos por la ruta 66, o sea, qué cosa, ¿no? Pero yo he viajado, o sea, viajando por el mundo, siempre llevo ese, ese teclado porque de repente me llaman, o sea, sí, lo, quien, quien sea. Ay, necesito una clase, tengo que hacer la clase. Entonces, puede ser en la playa en México, puede ser en las montañas en Italia, donde sea. Bueno, hablemos un poco del masterclass que se viene acá en Uruguay. ¿A qué público está dirigido? ¿Cómo hay que hacer para anotarse? Sí, pues, este, para anotarse se pone en contacto con María de Los Ángeles, ¿verdad? Bueno, básicamente es para todos, es para profesionales, para aficionados, para los que, principiantes, profesores. No hay limitaciones. No, no, y es básicamente, mira, una cosa importante, porque yo trabajo con mucha gente que tiene carrera, ya. Y no es que la técnica que hacemos no es para cambiar la voz, no es para cambiar su estilo, no es para cambiar nada. Es absolutamente el contrario, es sacar lo mejor que estás haciendo, de lo que estás haciendo. Entonces, es potenciar la voz que tienes. Una cosa de la técnica, o sea, yo siempre digo que existe por dos razones. Primero, para proteger la voz, o sea, sabiendo un poco mi historia, que yo perdí mi carrera, eso es mi primera meta. Pero la otra cosa es que la técnica quita los bloqueos del cuerpo a la creatividad del alma. Entonces, como que abre la creatividad de expresarse aún más y la posibilidad de hacer cosas más, o sea, hablando de estilo y tal, tener más flexibilidad, tener más elección, ¿no? Así que entonces puede venir alguien profesional que se dedique al canto, como, no sé, por ejemplo, si vengo yo y me quiero anotar, también puedo venir y aprender con vos. Te daría un trabajo enorme porque canto malísimo, pero el mensaje es que todos podemos anotarnos y aprender. Claro que sí, y yo siempre parto de este pensamiento que todo el mundo puede cantar. Obviamente, algunos que luego pueden llegar a hacer eso normalmente y otros que lo van a seguir haciéndolo como hobby. Pero yo siempre parto con ese pensamiento. Y yo he trabajado con gente que realmente no podía afinar, no podía hacer nada. Y siempre, siempre saco algo, afortunadamente. Me acabas de dar un mensaje tan alentador. Bueno, yo te agradezco muchísimo haber compartido tu historia con nosotros y te deseo que sea un éxito este Masterclass, entonces, que se viene ahora en Uruguay. ¿Puede decir dónde está? Por supuesto, decime, para que se puedan comunicar con María de los Ángeles. Permíteme que lea el... Vos mirá los apuntes sin problema. Mira, entonces es domingo a las 15.30, hasta más o menos 19.30, 20 horas por ahí, en Audem. Y la dirección es Maldonado 983. Perfecto, Maldonado 983, entonces. Y ahí, pues, van a ver un poco cómo funciona eso. Voy a hablar un poco de cómo funciona y luego trabajar con las voces para dar ejemplos de cómo funciona esto. Tanto como equilibrar la voz, como potenciar la voz y luego como aplicarlo a canciones. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. La verdad que una genia, Raquel, y aparte tremenda trayectoria. Ya quedan entonces todos invitados, aquellos que les interese el canto, ya sea de manera profesional o cualquier persona puede anotarse y venir al Masterclass con Raquel. ¿Ya te agendaste para el domingo, Nadia? Mira, el tema que el domingo yo trabajo todo el día, tengo el polideportivo y seguramente algún partido, pero me encantaría venir. Bueno, pero puede ser alguna clase personal también, ya que estás ahí, puedes aprovechar. Claro. Sí, yo ahora voy a conversar con ella a ver si puede hacer un poco. Viste que viaja con el teclado por todo el mundo, todo el tiempo, o sea que la clase te la puede dar en todo momento. Escuchá, sí, ya me está diciendo clases privadas. ¡Oh, qué buena! Ahora voy a coordinar eso. Imagínate un cuadrito tuyo, tenés que pensar una frase para la recepción de ahí de Vocal Music. Voy a, sí, te voy a competir. Lo que pasa es que pará, Coco, para llegar a estar en la pared tengo que andar muy bien. Bueno, por algo se empieza, ¿no? No sé si llegaré a tanto, pero lo voy a intentar, lo importante es intentar. Sin duda. Yo voy a probar, ¿cómo no? Después les cuento. Divino. Beso grande. Gracias, beso. Hasta luego. Chau, chau.